bueno chicos bienvenidos de nuevo al canal el canal donde estamos tanto para aprender como para enseñar señores por donde empezamos vamos a empezar por aquí seguimos teniendo problemas con los bichos no creo que sean gusanos o si le ha dado la vuelta a todas las hojas y no he visto gusanos he removido la tierra y no he visto gusanos lo que sí puede ser que se haya juntado una gran una gran cantidad de mosca blanca en ese lado ya que cuando pulverice toda la planta pues a lo mejor no pulverice bien por ahí entonces lo que vamos a hacer volvemos a pulverizar hoy con aceite ene y el jabón potásico señores esta esta no tiene ningún problema el problema lo tenemos con aquella realmente porque esta ya de bicho ya está controladísima como vemos las ramas interiores están perfectas están saliendo para arriba tenía pensado cortarles la de aquí abajo pero como esta creo que lo voy a hacer la fin ya que está quedando más arbustito estas cogerán para arriba así que las dejaré que iba a decir pasamos con las automáticas las o mango le voy a dar un riego suave hoy ya que ya secó la arena y le puedo dar pero le voy a dar un riego suave porque ya vemos que esta tierra no no se ve bien le voy a dar un riego suave super scone le toca otro riego hoy ha absorbido perfectamente super scone está creciendo así que le haremos otro riego suave igualmente y a las dos regulares le haremos un riego solamente con agua hoy con el ph regulado sobre 5 o 6 más bien a 6 vamos a pasar con el riego y después haré el riego foliar vale bueno voy a pasar a explicar una cosa si mi perro me jampa esta vez compré una agua de garrafa que el ph era un poquito más alto creo yo y esta vez le tengo que echar para regular el ph por lo menos un mililitro o dos de de vinagre entonces qué les voy a decir no se fíen cuando les digo que echen cuatro gotitas o dos gotitas de vinagre depende del agua tenemos que poner el agua más ácida o no es de o sea depende del agua lo mejor tener un test de ph un test electrónico de ph que se pone en el agua y eso es lo mejor porque es que si no no con yo decirle que le echen dos gotas al litro no voy a hacer nada a lo mejor les empeoró porque su agua ya es ácida y se la estoy vamos que a lo mejor la estoy cagando señores comprense si pueden un test de ph esto sale 3 euros 34 euros señores y es lo mejor así sabemos si el agua que le vamos a echar es ácida ya que a las plantas le gusta el acidez del agua al cuando son más pequeñas le gustan más ácidas o sea cuando son más pequeñas el ph lo podemos tener sobre unos 55 y medio pero la a medida que van creciendo se lo tendremos que ir subiendo no sé si con 5 cuando ya empiezan a cobear ya le dé el máximo se lo dejarán 6 con 56 también tengo pensado comprarme el test de ph electrónico nada más que si solamente les quería aclarar eso porque compré el agua de garrafa y me dio por hacer el test y efectivamente le tenía que le tenía que echar mucho más vinagre o sea le tuve que echar como dos mililitros de vinagre o un mililitro así que eso señores ya aclarado esto pasamos con el riego le pasamos al riego como digo solamente agua con el ph reducido hoy no nada de fismis ni nada de vitaminas para planta hoy solamente agua para que drene toda la mierda que le hemos estado echando señores aunque la mierda que le hemos estado echando es biológica pero da igual a mí me gusta hacerlo así lo que iba a decir cada cada jardinero señores tiene sus trucos yo estoy para aprender aprendo de las cosas que yo veo lógicas y coherentes ya si me van a decir cualquier cosa que yo no sé yo a ver saberse algo pero cosas coherentes pero si me vienen a decir a lo mejor cualquier burrada pues a lo mejor no tomo el consejo vamos a ver que baja el poquito el agua les pasaré con el riego de la automática bueno para el riego de la automática digo la automática porque la super scum al final perdón la super scum al final no la voy a regar porque cogí la maceta y está pesada y yo creo que hasta mañana por la mañana aguanta pasaremos ahora a ponerle al asomango que el asomango es esta de aquí pasaremos a ponerle medio mililitro de fish mix su primera dosis de crecimiento y tres mililitros de root wheat vale vale chicos procedemos a regar la asomango como digo por los laditos y poquito a poquito esperamos a que baje bueno chicos quiero enseñar que compré un pulverizador para ahorrarme bastante tiempo en los regados foliares y quiero decir está saliendo el sol chicos los regados foliares se hace cuando no esté el sol pero es el sol de la mañana y lo voy a hacer ahora porque no sé si voy a estar a la noche y lo tengo que hacer ahora porque me desperté tarde también no quiero dar explicaciones señores pero sólo tengo que decir bueno vamos a pasar a ponerle cuatro mililitros de jabón potásico a un litro y dos mililitros de aceite en el y se lo ponemos foliar mente de todas nuestras plantas como ven no bajado el sustrato aún aquel este sustrato le tendría que haber puesto más perdida para que filtre mejor en verdad y la fibra de coco también pero bueno voy a pasar a poner un litro de agua y las medidas que dije y volvemos ahora bueno ya pasé el líquido del pulverizador estas son las marcas que uso yo de jabón perdón jabón potásico y aceite en el el aceite en el lo suelo comprar más grande pero esta vez solamente conseguí este pequeñito y el jabón potásico que es más barato sirve para mosca blanca para pulgones araña roja cochinillas de todo igual el aceite en el sirve para todos la mezcla de los dos como una explosión para los bichos se los carga todo les hablaré más sobre estos dos líquidos en estos vídeos y aparte de eso haré un vídeo solamente dedicado a un líquido y dedicado a otro explicando dónde se saca de dónde todo vale chicos bueno ya he pasado al pulverizador solamente queda batir y ya batida cogemos aire perdonen chicos pero no tengo el que tenía antes era un amigo pero mi amigo hasta ahora no está ni loco bueno ya estaría he hinchado esto de aire y miren esto miren qué maravilla chicos miren eso ustedes saben el tiempo que yo me ahorro con esto chicos voy a pasar esto por encima se los van a las automáticas les voy a mostrar lo que les voy a hacer lo que ven por la tierra sin miedo por la tierra por esta tierra también chicos sin miedo como ven a las plantas sin miedo y fuera de cámara lo haré debajo de las hojas también vale ya estaría hecho nuestro riego foliar señores así que como ven tal vez le eche bien por debajo de las hojas y todo aquella tiene las hojas para abajo los picos porque al ser la maceta más pequeña se deshidrata más y aunque ustedes crean que no la planta ya está chupando y eso fue que estaba sequísima noche por eso se te ponen se te redoblan las puntas así bueno lo vamos dejando por aquí ya muchas gracias siempre a todos los que me ven a todos los que me dan me gusta y a ver si poco a poco vamos saliendo para adelante poco a poco voy aprendiendo más puedo ir enseñando y para eso para que ustedes aprendan y ustedes se puedan plantar vuestro cultivo para que dejen de estar gastando dinero y para que dejen de estar cogiendo mierda que es ajena si tienen ganas de fumar ustedes fuman lo vuestro y saben lo que le están echando saben todo saben bueno pasamos que hoy estoy sincero por lo visto señores lo que dice ya hice el riego foliar todo por debajo todas las hojas la repasé muy bien y lo dejamos aquí muchas gracias a todos señores hasta la próxima que será pronto un saludo ¡Suscríbete!